Guantanamera No le hace más que el mar Denle al pano en lo tierno que arde y brilla en el cristal A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol Guantanamera Guantanamera Vuelta la venta Vuelta la venta Yo quiero salir del mundo Dueño de qué Tú no pasas por su corazón Para creerte dueño Oh, this is a very cool life And I'm out of my mind There's all of me Loved Y yo me gané Quien te dijo a ti que ella era tuya Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me le hace que Se dejó llevar y me la llevé Y quien te dijo a ti que ella era tu amiga Si ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me le hace que ¡Lo hicimos! Se le voy a llevar y me la llevé Es que yo nunca le pedí cariño Y tampoco le robé sus besos Y tampoco le robé sus besos Te puso el aire y te borraste con el tiempo Sé que no fue en el mejor momento Sé que no fue en el mejor lugar Sé que no fue en el mejor lugar Ya, we have a water bottle We can use that sparingly I mean the armpits are lucky We'll hit the mask Deodorant clinical strength I'm trying to lose that It didn't hurt I thought I cracked it Y ya que si tú me la querías Si tú me la querías Ahora Ella es la misma Chica no es la misma No es la misma Si tú me la querías Y enseñamos Y alfabetizamos Pero aprendimos No saben ustedes cuánto aprendimos Este es un proyecto Que va a ser una A la realidad A ti me pasa Totalmente Tengo que ir prácticamente Tengo que ir en el mejor momento Sé que no fue en el mejor momento Sé que no fue en el mejor lugar No lo sé creer mejor Estaba corriendo y Y me cayó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú me pagaste por su corazón Para creerte dueño A partir de que me conoció Te saco de sus sueños Te saco de sus sueños Te saco de sus sueños We were walking, right? We were walking, right? I was walking behind her And I was like, oh no, she fell And I laughed a little bit And I was like, are you okay? And I go and Right after We were gonna walk slow It's called character building It's so silly Y te dijo a ti que ella era tu Y ella nunca te llevó a querer Yo la vi solita y me le hace que Se dejo llevar y me la llevé Y si tú la dejaste sola 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 Estoy muy triste El mundo ha terminado ¡Holy frick! ¡Holy buttcheeks! ¡Big heck, big dumb! ¡The power just went out! ¡Oh my god! La memoria es tan compleja que está siempre contigo que te acompaña como un perro pero que te agrede, te molesta, te acaricia Quiero ser el brillo en tus ojos Quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antonos Hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así Yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz Hoy voy a quererte, mi nena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo ¿Qué es she? ¡Oh! ¡Mace! ¡Oh! ¡Oh! Y then, you thought she was already here And then BOOM El que te cura el dolor El que te da lo que te da ¡Oh! 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 ¡Oh!